...familiar para los Ríos de Bolivia. Vamos a comenzar a pelear a los ganadores de esta maratón familiar. Fija, ¿cuáles son los nombres y las categorías? Primera categoría. ¿Con lo pasaron bien, no? Bien, primera categoría con Luis Araya y Nicolás Fuentes. Por favor, por favor. Corría familiar, acompaña a él. Chiquillo. Entonces, un aplauso para Luis Araya y Nicolás Fuentes, que han llegado a México. ¿Cuál es el premio de Reyes de la Ciudad? ¡Hasta grabar! ¡Hasta grabar! ¡Hasta tarde! Dame la copa para mí, pues yo corrí. ¿En segundo lugar? De una medalla, ya tienes la otra. Llegaste muy cansado, ¿no? Estamos. Ya, mamá, señora. Ya, segundo, llévanlo a la primera. Segundo lugar, Diego Juan Pablo. Tienes que pasar para acá, chiquillo. Para al ladito. Al ladito póngase, para que tomemos la foto final. ¿Quién está ahí al ladito? La segunda categoría. Un aplauso para Luis Araya y Juan Pablo. Y Juan de los niños. ¿También? De punta a punta. De acuerdo. Ya, los dos chiquenitos con la medallona y el papá se lleva la medallina. ¿Qué sí? ¿Le entregamos ya? ¿Qué medallina? ¿No? Una roja. Mira, mira la medallina. ¡Qué linda! Una roja. ¡Una! Una de las rojas. Ahí va ya. Y en el tercer lugar, en esa categoría, Omar Enríquez. ¿Cómo se ponga el Enríquez? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, mamá, era Enríquez! ¿Qué lugar, chacán? Tercero. ¿Tercero lugar? ¿Cuándo corriste en ese día, Omar? Yo, en mi vida, adentro. Venga, Omar. Mira, para acá, Omar. Vamos a la segunda categoría. Mira, Omar. ¡Ah! ¡La segunda, soy yo! El primero es para Ángel. ¡Ay, qué sé! ¡Ángel! ¡Dónde está Ángel! ¡Me viene a Ángel! ¡Ahí está! ¡Ángel! ¡Y después te dice! ¡Opa! ¡Alcalde! ¡Venga, salte por aquí! ¡Ah! ¡El de 146! ¿Y con quién corriste, Ángel, tú? ¡Número 104! ¡Criscina Marida! ¡Con un profesor! ¡Ah, con un profesor! ¡Ya! ¿Dónde están? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Pero del club de gimnasia! ¡Cómo no! ¡Ah! 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 ¡Está en lugar! ¡Moyga 406! ¡Moyga Navada! ¿Dónde están? ¡Moyga muy castido! ¡Sí, místico! ¡Sí, místico! ¡ Sí, místico! ¡Es la disciplina! ¡Es la disciplina! ¡Es la tirada con la midaya! ¡Muy buena! ¡Sí, es muy buena! ¡Se va a os Wahrúa! ¡Sí, Marine! ¡Sí, Ioze! ¡La entrada a meralla! ¡Sí, Álex! ¡No, pero que te entregamos! ¡Lí astutino! Ahí está la categoría del daño. ¿José? 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 Perfecto. Un aplauso. Quiero que lo llamas tenemos lista. Tercera categoría. En primer lugar, Nicolás Orellana. ¿Dónde está Nicolás? ¿Dónde está Nicolás? ¿Dónde está Nicolás? Por acá. Nicolás Orellana. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gante, conejo! Ahí está la copa. ¡Gante, conejo! ¡Ya está la... En primer lugar, también, a Luis Rojas. ¡Bien! ¿Cuánto, Luis? Ahí viene. ¿Cuánto, quién corrió? ¡Ah, no! ¡Ya me tocamos! ¡Hacemos la foto! ¡Hacemos la foto! El papá de Luis, ahí viene. ¡Hacemos la foto! Llegaron bien, ¿no? ¡Muy cansados! Sí, ya... ¿Belon sí? ¿Belon sí? Bueno, sí. ¿Valió la pena, no? Sí. ¿Esto no va a rayar? ¿Esto no va a rayar? ¡Ay, no va a rayar! ¿No va a rayar? ¡Es más grande, más grande! ¡Es más grande la vea ya! El cambio fue el conceptivo, ¿no? Sí, lo viene a ver, ¿no? Y ahora, Stephanie Díaz. ¿Dónde está Stephanie? Ahí viene. ¡Grande, Fanny! ¡Ahorrala! ¡Yori! ¿Dónde está? ¡Nano! ¡Ahorrales, con Rora! ¡Correcto! ¡Toma, nano! ¡Voto, voto, voto, voto! ¡Vamos con otra categoría, ¿no? ¡Cuánta categoría juvenil! ¡Corredores, suena! ¡Hola, mi mamá! ¿A entregar medallas? ¡Mira los corredores! ¡No, vosotros queríamos que molestes! ¡Primero lugar! ¡Cuánta categoría juvenil! ¡Nelson Moreno! ¡Bienso, Nelson! ¡Bienso! segundo lugar Don Patricio Valdés y tercer lugar se le va a adorcar Juan Carlos Orellana ¿Dónde estamos colocando? Sanca, desde Sancair, desde Sancair y tenemos el último lugar, la Quinta Galería 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 En primer lugar con Francisco Orellana Un aplauso a Don Francisco Segundo lugar El 405 El mayor nombre El cómpito en el 405 Calidumidad Libre La señora Alejandra Ahí está el 405 Y de dos medallas De dos medallas ¿Venga para acá? ¿Cuánto hacía? Me tiene que devolver Y vencemos a él ¿Cuánto? ¿Cuánto hacía? ¿Cuánto hacía? ¿Cuánto hacía? Sí Más rato Más rato Más rato Más rato Más rato Gracias.